Fue más alegre para decir Yo tengo aún ahí estas dos Que Jesucristo me ha salvado Por este que le pedí el perdón Y que también es Padre Alegro Una morada nos prepara el Señor Para que no quede perdida Y que también es Padre Alegro 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 Y que mañana es Padre Alegro Y que también es Padre Alegro Y que también es Padre Alegro ¿Cómo te consuelo para mi alma cuando me llame el Señor? ¿Cómo te consuelo para mi alma cuando me llame el Señor? ¿Cómo te consuelo para mi alma cuando me llame el Señor?